Continuamos en esta noche con el Dr. Ruchu, nos acompaña ahora Fabián Medina, editor de Domingo y la revista Magazine del Diario de la Prensa. Buenas noches Fabián. El sábado se celebró el Día Nacional del Periodista, hubo muchas felicitaciones a los periodistas de parte de instituciones privadas e instituciones públicas, pero no sé cuál es tu impresión en cuanto a que si de verdad se puede aprovechar o se desaprovechó este día para hacer una reflexión de fondo sobre el estado en que se encuentra el periodismo nacional. Yo soy de la opinión que creo que estas fechas que generalmente nos recuerdan como el Día de la Madre, nos recuerdan a la Madre, el Día del Profesor, el Día del Maestro y todo eso, deberían ser no solamente de un día como se reclama, sino un día de todo el año, pero también ser un día de reflexión. Me parece que tienen esa virtud, estas celebraciones. Y nosotros como periodistas creo que no lo estamos haciendo. Efectivamente, se ven los almuerzos, las invitaciones a cena, los funcionarios, se reúnen los funcionarios con periodistas, pero no hay una reflexión de qué tipo de periodismo estamos haciendo y si ese periodismo está en correspondencia con lo que nos propusimos hacer cuando éramos estudiantes y nos estábamos metiendo a la profesión. Nosotros intentamos poner el tema en el tapete en un reportaje que se transmitió ayer en esta semana que hizo Álvaro Navarro, te vistó a diferentes fuentes, incluido tu persona, al presidente del Colegio de Periodistas, Leonel Laguna, Marta Marina González, que representa el punto de vista oficial en la Asamblea Nacional, pero no sé qué es lo que queda como balance de esas voces distintas. Creo, en primer lugar, la posibilidad de que haya una lectura correcta, de que caben distintas voces, que es lo que nosotros hemos reclamado a través de estos años, en un mismo programa. Y que eso permite la posibilidad que cuando se los inviten, dicen que lo que vas a llegar es a tener un diálogo, a hacer tus planteamientos, porque el balance final para mí es que hubo dos lecturas, que eso te evidencia una vez más, la lectura que hizo Marta Marina es que vuelve a insistirse en una verdad, que fue un poco lo que dijo Miguel Mora, de que no hay censura porque no se cierra en medio, que no hay censura. Porque no hay nadie preso. Sí, pero yo creo que ya esa lectura es absolutamente desfasada. Las nuevas formas de censura, y esto lo reconoce, fíjate vos, el representante para el tema de Naciones Unidas, para la libertad de expresión, para la OEA, para la OXI y para África, que te dicen ahora que es lo que está establecido en el artículo 7 de la declaración de Chapultepec, que es que no se puede usar la publicidad oficial de manera privilegiada, Carlos, porque eso constituye una censura indirecta, que no puede otorgar la frecuencia a determinadas personas como premio castigo, porque eso constituye una censura indirecta, que los gobernantes cuando intimidan a los periodistas también cometen un acto de censura. Es decir, yo creo que el centro de gravedad de las formas modernas de censura se ha movido. Y muchos periodistas, yo no sé por qué, no dicen cuál es la situación real que se está viviendo. Pero ahí se dijeron algunas cosas bastante francas el lunes pasado en este programa, que aparece citado aquí, Adolfo Pastrán dijo, de que algunos anunciantes privados están evitando anunciarse en medios independientes porque no quieren molestar al gobierno, por una parte. Sí, mira, lo que pasa es que se ha instalado en el país, creo yo, un modelo de comunicación que yo la llamo como una especie de apartén, que hay un tipo de comunicación en un sector y hay otro tipo de comunicación en un sector y no hay cruces, no hay cruces entre uno y otro. Yo creo que la gran reflexión que nosotros como periodistas podemos hacer si estamos desempeñando nuestro papel es que tenemos que reconocer que los periodistas somos intermediarios entre los que nos leen, nos ven o nos escuchan y los que tienen que contestar las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Y yo creo que ahorita como intermediarios tenemos una gran deuda, que es que no le estamos contestando las preguntas que se deben hacer. Vos hace poco mencionabas, por ejemplo, lo de la posibilidad de una base rusa en Nicaragua. ¿A quién contesta esa pregunta? No hemos podido encontrar a la persona indicada para contestar. Obviamente eso tiene que ver... Perdón, vos hablaste de contestar las preguntas, pero ayer, no sé si era vos o alguien decía, hay que hacer las preguntas. ¿A quién le hacés la pregunta? No, claro. La señora Murillo habló hoy y habla todos los días, pero habla en un llamado, en una llamada telefónica a un medio oficial. ¿Cómo le puedes preguntar a ella? No, exactamente, a eso me refiero, que en este modelo que se ha instalado, nosotros no tenemos capacidad ahorita de que estas personas que están obligadas a contestar, contesten, porque nos lo han impedido el modelo que se ha establecido. O sea, nosotros no tenemos cómo ahorita contesten estas personas, doña Rosario Murillo, y otro montón de preguntas que hay. Ni siquiera los periodistas oficialistas pueden hacerle estas preguntas a estas personas, porque los periodistas, el poder está pidiendo, está dando las preguntas que se le deben hacer. Entonces hay una gran deuda con la sociedad del periodismo, y esa es la reflexión que nosotros deberíamos de hacer. Ahorita, que el periodismo está pecho en tierra ahorita por esta misma situación que se ha instalado. ¿Cómo ves la parte del sector privado? Este llamado que ha hecho el presidente de Amcham, estuvo aquí también la semana pasada, no termina uno de entender con claridad qué es lo que Amcham quiere hacer, pero bueno, está poniendo sobre la mesa un tema interesante. Los empresarios dicen, hay que apoyar los medios de comunicación, dicen, es bueno que exista pluralismo en los medios de comunicación. Mira, es que yo esa de apoyo al medio de comunicación, yo la tengo como miedo. Como periodista, me da miedo eso, porque cuando hablan de apoyo, hablan como de dádivas o caridad, para mantener un discurso. Y eso no puede funcionar así, no tiene viabilidad. Lo que se debe hacer es que dejen hacer periodismo, porque muchas veces los empresarios son responsables de esa censura, o esa autocensura que se establece en los medios, ante la posibilidad de perder anuncios o perder anunciantes. ¿De qué manera son responsables? Hay manejos de los empresarios de retirar los anuncios o condicionar sus anuncios en algunas publicaciones, principalmente en las más débiles, en las que tienen menor capacidad de reclamo. Pero fíjate que Alfredo estuvo, lo invité yo a una cátedra abierta a la universidad y platiqué sobre el tema. Y él me dijo que va a seguir insistiendo en esa línea, porque él escuchó incluso la crítica que le formuló aquí mismo Pastrán, que fue que dijo, este es un llamamiento, igual lo que está planteando ahorita Fabián, es un llamamiento general. Pero él no me dice, es que yo estoy convencido, me dice que los empresarios deben, deben, oye bien, imperativo, en esos otros medios, porque nosotros no podemos aceptar, dice, como empresarios, que haya una sola visión y que haya solo una versión de los hechos. Y señaló dos aspectos que creo que le convienen a los empresarios. Uno dice, esto no tenemos una visión real de lo que acontece en el país, y esto, dice, también afecta la inversión en Nicaragua. Yo creo que son dos razones muy realistas las que está planteando Artile. Ahora, lo que dice Fabián es cierto, hay una especie de temor de los empresarios porque creen que se van a maldisponer con el gobierno en vista de esa polarización que mantiene el gobierno con los medios y que le está resultando exitosa. Entonces ellos nos vamos a maldisponer, mejor no hagamos nada. Entonces, ahí es donde me parece a mí que es importante el llamamiento que hace Artile, porque rompe con ese posicionamiento que tienen los empresarios. La declaración de Leónel Laguna, bastante reveladora, que se conoció en este reportaje ayer, uno de que el gobierno no está cumpliendo lo que por ley le corresponde al Colegio de Periodistas, y que el propio gerente de la Lotería Nacional le dijo que si él le pedía a la compañera, pues se refiere a la primera dama, Rosario Murillo, entonces se haría cumplir la ley de que le transfieran los beneficios de los sorteos de la Lotería en el Colegio de Periodistas, y la segunda, más importante aún, que recibió una llamada de la secretaría del FSLN, advirtiéndole que lo iban a despedir de la primerísima, una radio que es propia de una cooperativa, por una entrevista que le había brindado al diario de la prensa. Y le piden además que le mande una carta desmintiendo a la prensa, diciendo que la prensa ha mentido al publicar esas declaraciones de él. Pues un acto, yo creo, de mucha dignidad profesional y valentía de Leonel Laguna, dejar esas cosas claras sobre su actuación pública. Sí, fíjate que esas declaraciones fueron un poco sorpresivas, y no me las esperaba, porque la tradición ha sido aquí, que todas las personas que están ligadas al poder, ya sea como funcionarios o como personas que de alguna manera han entrado en ese círculo de poder, el comportamiento, una vez que son excluidos o que son castigados por algún comportamiento, es de amedrantamiento y de callarse. En este caso, yo creo que hay que reconocerle a Leonel Laguna dos cosas. Uno, en primer lugar, que tuvo la valentía, la dignidad, como vos decís, de decir lo que había sucedido, algo que le puede traer consecuencias, porque generalmente no se hace eso por lo mismo. Volvemos, hay un sistema que usa el miedo para lograr propósitos, ya sea con los empresarios, ya sea con los periodistas, ya sea con funcionarios. Entonces, había el miedo de las consecuencias que puede traer una vez que son castigados o que dejan un cargo de lo que les pueda ocurrir si dicen lo que sucedió realmente. Y la otra cosa es que está confirmando un secreto a voces, es que las orientaciones vienen desde el Carmen, incluso pidiendo cosas tan absurdas como eso, una carta que se desmienta de lo que dijo. Y que eso, a ver, en esta ocasión hay alguien que lo dijo y se negó a hacerlo, pero en otras ocasiones han existido esas cartas, han estado ahí y están desmintiendo cosas que en realidad dijeron, haciendo un tremendo ridículo. Está dando un poco la dimensión del tipo de cosas que muchas veces se publican y se dicen y que son fabricadas o que son mentiras, pues que son una orientación política del Carmen. Yo que he sido crítico de Lionel, hay que reconocerle varias cosas, no dos nada más. Uno, recordemos que uno de los llamamientos que se le hace y se le cuestiona desde el lado del poder, es el hecho de haberle dado declaraciones a la prensa, que es el diario de la derecha. Entonces, si tú te fijas, esa es la falta de acceso a la que se refería Fabián de parte de personeros del gobierno a los medios de comunicación, lo que le niega a la ciudadanía la posibilidad de informarse de cosas que le interesan. Dos, el señalamiento que hace a la Lotería Nacional, es decir, una marcha en frente a la Lotería Nacional, y luego decir, de 10 sorteos, únicamente 3 le dijo, el director de la Lotería, habían producido ganancias, pero de repente le dice, eso mismo, si vos haces un llamado a la compañera, te lo entrego. Entonces dice, él mismo confiesa, le dije, y hay. Entonces quiere decir que es mentira todo lo que me está arreglando. Ya no pierde el colegio de periodistas con esta actitud de Lionel Laguna. Bueno, Gana, mira, yo quisiera también aclarar que sí es cierto, una posición digna, yo creo que no lo exime de un montón de comportamientos que tuvo Lionel Laguna y que de alguna manera golpearon bastante al colegio de periodistas. O sea, una actitud digna al final no compone lo que ha sucedido en todo este tiempo. Pero puede ser un punto de partida para un replanteamiento, no solo de su papel o de liderazgo del colegio de periodistas. Y lo digo, pues, dejando abiertas las puertas, invitando nuevamente a Lionel Laguna para poder ampliar sus puntos de vista sobre ese tema y sobre el futuro del colegio de periodistas. ¿Pero qué piensan ustedes? Por eso, yo creo que hay una oportunidad. Si esto significa una independencia, si más personas y Lionel Laguna va a tener comportamientos más seguidos, así posiblemente estaremos frente a un colegio de periodistas que se puede vigorizar y atraer a un montón de personas periodistas que estamos desencantados y no tenemos ninguna relación con este tipo de organismos. Desafíos del periodismo hoy, vos estuviste en una comparecencia el día sábado en León y también Fabián ha sido unas reflexiones en relación a este tema. Es decir, ¿qué se puede hacer en este sistema de periodismo en el cual no le puedes hacer las preguntas al poder? Tienen que haber otra manera de cómo hacer llegar esas preguntas o buscar las respuestas de otro lado. Sí. Bueno, yo creo que lo que nos toca ahorita, los que estamos comprometidos con el periodismo es tratar de ser más profesionales porque estamos en un sistema que está estimulando la polarización. Está estimulando la polarización y entonces ese comportamiento del periodismo de trincheras no trae ningún beneficio ni para el país ni para el periodismo. Entonces, el periodismo que tenemos que hacer, bueno, el periodismo de investigación, que es un periodismo que da esa, contesta esas preguntas a través de las vías no tradicionales, digamos, no es cuando el funcionario está obligado a entregar la documentación o a entregar la información que se le solicita en base a las respuestas que se hace la ciudadanía. Y eso ha funcionado y, de hecho, algunas respuestas se le han dado a través de ese periodismo, pero debería ser mucho más profundo el actuar de él. Yo insisto en lo que hemos venido nosotros reiterando desde el observatorio y es que los medios tienen que construir su propia agenda. A veces las debilidades que tienen obedece a ese carácter institucional, sobre todo los pequeños medios, que de una u otra manera, y me corrigió un periodista, porque me decía, en Masaya tenemos un problema, me dice, que lo que hacen es leer los periódicos y copiarse de otros medios. Entonces, hace refritos. No, me dice, este es aceite quemado, ya, me dice, lo que te ponen. Entonces, yo pienso que eso le permite al periodismo la posibilidad de articular una agenda muy propia, ampliar el número de voces, incorporar nuevos rostros, pero fundamentalmente persistir en aquellos temas que la ciudadanía está interesada en conocer, independientemente de que el gobierno se atrinchere y no quiera dar ningún tipo de información. Porque si vos le buscas una información alternativa, y no es la que ellos quieren, te voy a decir, vos me estás respondiendo preguntas que no te he hecho. Pero hay algo que lo decía Fabián en ese reportaje, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia permanentemente, y es que la enfermedad se ha extendido del Ejecutivo a otras instituciones, como el Consejo Supremo Electoral, y otras que están aplicando esa norma sectaria para excluir a medios de comunicación, para excluir preguntas, para restringirle derechos a los ciudadanos de conocer, tanto que habla este gobierno de restitución de derechos, y ha verdaderamente cercenado el derecho a la información. Pero es que precisamente ese modelo de comunicación que se ha instalado, y tal vez a lo mejor con éxito, como ustedes decían anteriormente, está en correspondencia al modelo de gobierno que existe. Es que yo no concibo otro modelo de comunicación a este gobierno, porque en la medida que tengan que responder esas preguntas que se le están haciendo, van a entrar en contradicción con su mismo accionar. Entonces, ¿cómo puede contestar, por ejemplo, la policía lo que hizo el 22 de junio? ¿Cómo lo puede contestar? Quedándose callado. Es la única opción que tienen. Porque hacerlo de otra manera sería enfrentar sus propias acciones que no están dispuestas a dejarlas de hacer. Gracias, Fabián Medina, editor de Domingo y la revista Magazine de la Prensa. Gracias, Guillermo. Seguiremos conversando sobre este tema, y ojalá tengamos pronto acá con nosotros a Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas. ¡Gracias!